Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Fairy Tail 100 Years Quest El capítulo 1 Tuvo apoyo, pero no el que yo me esperaba Así que ya podéis espabilar, cerdos, eh Revientadlo a me gustas, a likes A toda la hostia, os reviento ¿Vale? Recuerdo que los domingos lo veo En directo en Twitch, hoy lo veo un martes Porque este domingo, pues Cosas, pero por lo general, lo veo Los domingos, ¿vale? Apóyenlo Fairy, where are you going, Hikari Zembo asumete No, Happy, no Que es el, es el El excepcionista Mochicart Un cocktail de Y el cocktail No way No way, ching a tu madre Happy llorando el pobre El opening, el cual Me lo salto porque me parece bastante normal ¿Vale? Saludos Mar de dragones Eso le pasa A todo el mundo de vez en cuando, ¿no? Que te despiertas y eres como Martin Martin, ¿no? Que te, hostia, soy un dragón, oye Soy un pez, vaya Joder, que guay Timburoncillo Uy De beber el cocktail de bienvenida de las habitaciones Si no Unos humanos no sobrevivirán No way Pues por si acaso Yo no voy a beberlo Lucy Hija mía Se te van a salir Tápate Hostia No, no A ver, tiene una calavera Yo, yo eso no me lo bebo, eh Te lo digo Yo eso no me lo bebo, eh Yo eso no me lo bebo Ah, por esto era Pues Si que se la han bebido, si Menos mal entonces, eh Se da cuenta ahora Nacho, estás jodido Nacho estando en el agua Mierda, como tiro fuego ahora Que guapo, tío Se inunda la ciudad Ah, no Se la pela A ver, creo que todos hemos soñado Con tener algo así, ¿no? Que tu ciudad se ponga Inundada y poder nadar ahí Bajo el agua Respirando Y toda la hostia Creo que todo el mundo Al menos yo He soñado con eso Cinematografía Coño, la tiburoncilla Oye, por cierto Una pregunta ¿Cuándo veremos a Happy A Happy vestido de macho? O sea, ¿a un Happy humano ¿Cuándo lo veremos? Necesito verlo Seguro que es Alto, alto shota, eh Marea alta Hostia, pero Esto no es marea alta Esto es una bastada ¿Por qué se va al mar? Ah, vaya Ah, que hace Ishikamaru ¿Qué hace Ishikamaru ahí? Pues, cravelón fácil La verdad No way Ah Se giró la tortilla, eh Revelación Revelación Venga, hombre, va Basado No sé quién es ese puto pez Pero basado A ver, es solo Solo han pre... ¿Como los humanos del otro día? Solo han preguntado por el dios dragón Únicamente, nada más, eh Magnolia Magia de agua, además Usa Tócate los cojones ¿Me comparas con esa mujer Que persigue a ese indisciplinado? Madre de dios Se más que la tragedia aquí, eh Ah, tiene cola ¿Qué? Pues no sería un mal saludo, eh Factos, factos Sither, básicamente Gremio de magos Sabertooth ¡Uh, cuánto tiempo Con esta minita! Estas minitas, por cierto Uff, Gelal ¡Gelal! ¿Por qué Gelal está aquí, por cierto? ¿La que lo pienso? Ah, está de visita ¡Hombre! Siguen iguales Los guapos estos De los cojones Froch Best personaje de Fairy Tail No leo lloras Eder A Gelal God Me lo respetas Fuera de Memes Gelal debe ser de los magos Más fuertes De Fairy Tail ¡Ay! Si Gelal la está ¡Oh, Minerva! Si, si Si Gelal la está buscando Si Si Gelal la está buscando Mal rollo, eh Ya te lo digo Mal rollete ¡Ja, ja, ja! Si, a ver Cnf es el mejor personaje de Fairy Tail Por supuesto Era Vaya Entra en contacto con ella Aunque la vean Uh, está muy serio Tengo miedo, eh Es puta seguro Es puta Es puta Es puta Y tiene que ver con esto seguro Nacho Nacho y tu bufanda Sospechos ¡Ja, ja, ja! Joder, Nacho Luego esta bufanda La vas a cuidar Más de lo que la cuidabas antes, eh Hombre, a ver ¿Qué va a hacer, no? ¿Qué va a hacer? Es verdad Como los humanos del otro día O sea, que ya ha venido más El trauma de Happy Hecho realidad Malos peces Ya, mala gente no parecen Es verdad, eh Igual Nacho Igual Nacho aún no ha Aún no se le ha ocurrido Pero estás bajo el agua Yo te lo recuerdo Y tú eres fuego No sé si captas No sé si captas un poco la putada ¿Qué es eso? Acabar con ellos es una O dejarlos sin poder Seguiándolos o encerrándolos Nada, mejor Mejor darse de hostias ¿Qué miráis, eh? No, no, no ¿Qué miráis? ¿Qué? ¿Qué estáis mirando? ¿Eh? No, 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 no ¿Qué estáis mirando? A ti Vale No, Wendy, no A puñetazos Eso es verdad Eso es verdad, eh Eso es verdad Opa 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 Me aseguraré de cazarlo Pusieron el host No, 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 no Se le enfadó la novia No quiero saber Cómo se han convertido en peces Entre comillas Pero igual le daba a Lucy Pero por favor Pero me hace gracia que estaba Grey transformado entero Pero con el colgante ahí Que se marque Dime que la de estos Ah los chusgeminis Javi va a salir traumado De esta ciudad Alejandro no 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 Ahí te ha pasado yo No pobre Wendy Se ha convertido en medusa No pobre Wendy Pero que necesidad puto Géminis Que trolazo tú Le han convertido en medusa la pobre No hombre no Eso no se hace Que hijos de puta No No me reconoce Es evidente Seguro Seguro que Seguro que estos humanos Los conocemos ¿Olvidaste que atrapamos a una? ¿De qué gremio es? No me suena la marca ¿De qué gremio es? Me la comía, eso está claro Yo soy un gato Se viene dragón Se viene dragón Ahí está, el dragón acuático El dios del agua Está guapo el bicho Parece más una salamandra que un dragón Pero te estaba esperando Dios del agua Imagino que debe ser Otro gremio que ha aceptado La misión de los 100 años Pero no porque hubiesen dicho algo, ¿verdad? Hubiesen dicho algo el pibe ese Y parece que está bastante Rota También es una dragón Es una dragón slayer, lo sabemos todos El símbolo de la marca parece la de un dragón Te aniquilaré Arte secreto de caza dragones Ahí está, estaba clarísimo Baila del dragón de filos ¿Dragón de filos? Nah, entonces ese no era el dragón acuático ni de coña Ese no era el dragón acuático ni de coña No, no, no No puede ser Demasiado fácil es No, a ver, tenemos sushi, eso sí Obviamente no es Ya decía yo Nacho en plan ¡Caro! Oh, se viene Pero repito Nacho está en el agua Olías como yo Una caza dragones No, eso ya está claro Eso ya lo hemos visto La primera generación La segunda Implantó lágrimas en su interior Como lacras La tercera recibió dragones Y se implantó lágrimas Hay una cuarta ahora, ¿verdad? Una cuarta La cuarta se folló a un dragón ¡Ah, no! Son la quinta Que ganamos poder comiéndonos a los dragones Ah, bueno Los Débora Dragones ¡Adiós! Bueno Ah, esta viene solo por poder No por otra cosa Joder Es un gremio de magos Únicamente de Débora Dragones Kiria Dragón de filos ¡Uh, mamá! Claro, es que se parece a un dragón O sea, son todo caza dragones Bueno, Débora Dragones ¡Muy bien, Natsu! Exacto Exacto Claro Exacto Estamos bajo el agua Vaya Pues sí El hijo de la gran puta Se ha dado cuenta ahora También te lo dice una cosa, ¿eh? Creo que Natsu tiene el poder Para evaporar toda esta agua De una hostia También te lo digo, ¿eh? Pero No puedes cortar el amor Que siento por Rem Epa, Natsu 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 Natsu, concéntrate Por favor, te lo pido, ¿eh? Dos veces de nunca ¡Jajaja ¡Jajaja! ¡Vasada! ¡Jajaja! Claro, pero aquí Grey tiene ventaja Aquí Grey tiene ventaja Estamos en agua y él es hielo ¡No way! No se ha enterado de nada el tío este No se ha enterado de nada El mensajero El que lleva los sacrificios Al dios del agua Grey, saca la magia tocha Por favor, te lo pido, ¿eh? No, no fui yo No, yo no he sido Te lo has quitado tú solo Pero gracias por las vistas ¿Mi verdadero? Uepa ¿Has sentido a Erza como una amenaza? Ah, porque es su corte, ¿no? Vale, entiendo ¡Hostia! ¿Y este pavo? Madmol ¿Otro de buena dragones? No, eso se llama tener cabeza La verdad, ni tan chido De coraza y quebrantable Dragón de armadura No, no, si Esto va Esto va Esto va a ser como las Akuma no Mi Que había dos Y ahora todo Dios Tendrá magia y caza aragón Una magia legendaria Se dice que el dragón Entrenó a Natsu Le enseñó a respirar Como un dragón A comer como un dragón Con escamas en el corazón Para que sintiera Las llamas del poder Y ahora tiene Magia y caza aragones Hasta mi padre Esto es como las Akuma no Mi, ¿no? Unas frutas legendarias Que ni sabes existen Como los espíritus guerreros Totalmente Ya te digo Pues igual Mejor uniros, ¿no? ¿El dios dragón Aparecerá por fin? Sí Tiene toda la pinta Necesito ver su aspecto De dragón Eso, eso Quita el agua, tío Gracias Adiós Es Shirohig este tío, ¿eh? Ahí está Luzia 4 Como no podía ser otra forma El Jelal falso Uff Uff Oye, buen cap este ya, ¿eh? O sea, el capítulo 1 Estuvo de Chile y tal Pero este ya Que si devora dragones Que si un gremio De devora dragones Que están Dragón del filo Dragón de la Dragón inquebrantable Aparece el dios dragón del agua Separando el mar Como si fuera Shirohig Bueno, 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 bueno Esto ya está Está yendo al turrón, ¿eh? Están yendo al turrón Sí, y la quinta generación Dragon Slayer Su puta madre Su puta madre Ahora no hay más No puede haber más, ¿no? No puede haber más en teoría, creo yo Pero bueno Visto lo he visto Eh, pero buen cap Me ha gustado, me ha gustado Esto ya empieza ya A ponerse interesante Me gusta, me gusta Al turrón Así me gusta Al turrón Al turrón Eh, bueno, gente de YouTube Buen like, hostia Que esto ya está empezando a Ah Así que amigos Es un buen like Recuerdo que los domingos Lo veo en directo en Twitch Así que amigos Sígueme en Twitch Y nos veremos mañana Con otro vídeo Si Dios quiere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!